Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Alien Isolation Lo primero, antes de nada, como siempre, agradeceros que estéis al otro lado de la pantalla Muchísimas gracias por vuestro tiempo Y continuamos, por supuesto, las aventuras y desventuras de Ripley en la Sebastopol Continuamos con el siguiente objetivo Sigue a Samuels Samuels ha ido a Sixth Sensex para llegar hasta el polo e intentar cancelar el cierre de seguridad Encuéntralo y ayúdale Encuentra a Samuels en Sixth Sensex Bueno, vamos detrás de Samuels Que recordáis que quiere comunicarse con Apolo E intentar que deje de controlar a los sintéticos A los amigos que están esquilvando totalmente Están masacrando a los pocos supervivientes humanos que quedan en la estación Tenemos que llegar hasta allí Vale, por aquí tenemos tres puertas ¿Y esto? Venga, toma el... El suelo y esta parte de aquí se bugueó y cogía el tono de los ítems, tío Ese tono dorado, engranjado Vale Vale, no hay nada Esa está también Que no podemos pasar por ella Aquí sí Vale, gatillos Sticks Abajo Perfecto Vino a PM Vamos, sin lugar a dudas Qué demonios Hostia, qué mal rollo, tío Qué hijo de perra, chaval Vamos a cargar Sí, hombre, claro Sí, sí Ven para acá Ven, chulo Ven, ven, ven Campeón Vale Venga, va Venga 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 A fregar Vale Bien Uff Hostia, bugazo, eh Bugazo Elegante, eh Mire Muy rico Sí, señor Vale, eh Vale, o sea que va de esto, ¿no? Va de movida troll Con los sintéticos, ¿no? Bien, bien, bien Joder, cómo vienen estos cabrones, tío Informe de seguridad actualizado ¿Qué te ha ocurrido? Inútil Hola ¿Por investigar o justificar? No debería estar aquí Atrás, tío Joder, cómo aguantas, cabronazo Uff En serio, eh Aguantas que es una pasada, tío Venga Por ahí, hombre Bien Hostia, cómo aguantan, tío Es que tengo un mogollón de balas de revólver, tío Y me da Sé que la granada de PM es para esto, pero Starwood es una... Con lo que cuesta encontrarlo Luego todos los componentes y tal Uff Este que pupazo aquí debajo Vale Vale, voy a ver Voy a pasar Bien Vamos a ver Reprogramación Vale Que tengo aquí La cámara Vale Vamos a quitarla Perfecto Que da mucho por el saco la cámara Porque empieza a saltar la alarma Y luego pasa lo que pasa Vale Aquí tenemos un conducto Bien Eh... Nah, de momento vamos bien No necesitamos tampoco Vamos a dejarlo así Tampoco nos vamos a gobiar demasiado Vale ¿Alguien más? Da muy mal rollo, eh ¿Viste cómo le daban esas especies de espasmos? Otra zona igual, eh Venga No deis guerra Bueno, vale Pues venga Vale, vale Sí, sí No, mi atención sí que la vas a tener Ven Ven, simpático Ven Ven aquí Venga Vale Toma Bien duro Vale Vale Se acabó ¿Está, hombre? Está jodido, eh Lo dejamos hecho polvo, eh Uff Vale Venga, va Va Eso sí Es un gustazo patearlos, eh En serio Es un gustazo Enorme No sabéis el gustazo que da, tío Partirles el culo aquí a estos De verdad Vale, vamos a Pasar por aquí debajo tranquilamente Vamos a quitar esta Seguramente, claro Pasaríamos a la otra Con el conducto que vemos debajo Vamos a Vamos a quitar la cámara Bien Vale Eh Perfecto Bien Vamos a Por, a ver Por dejarlo abierto, ¿vale? Porque quede en el mapa Marcado Hombre, esperad Que a lo mejor tiene más recorrido a esto, eh Pues sí Este Vamos a llegar a la otra zona Uff Esto es enorme Esto es enorme Es enorme No, no, no Cuidadito, cuidadito Que Esto Vale Vale, sí, sí Vamos a la otra Sí Sí Sí, damos a la otra oficina Sí Ostras Pedrín ¿Y este? ¿Qué haces aquí? Joder Qué mal rollo dan los muertos, tío En este juego, tío Dan muy mal rollo Ah, y esta es la otra oficina ¿Verdad? Exacto Claro que sí Que va a ser Pero bueno Por lo menos para que nos quede No, que ni siquiera, eh Es que no nos queda marcado, tío No nos queda marcado siquiera Vale Esto ya lo habíamos mirado Sí Bien Vale Estamos de batería Vamos Sin ningún tipo de problema Joder Más Y este sería el último Cierto Pero este no se apaga No Este Uf, esa jeringa Muy buena Muy rica esa jeringa Sí, señor Vale Esta es la otra Sí, sí Claro Por supuesto Esta es la otra Ahora va desde allí Hostia Me ve aquí debajo, tío Y ese paso aquí Esto es un puto laberinto, eh, tío Vale Esta sí es la otra Vale Es donde Es donde salimos antes Bien Venga, arriba Lo malo es que ahora no No nos sale en el mapa No sé por qué No Están conectados por abajo Pero no nos sale No nos sale la opción de No nos sale reflejado Con los puntitos y tal Vale Veníamos de aquí Exacto Esta era la Oficina Bien, fuera Vale Pues muy bien Venga, aquí estamos ya prácticamente fuera Vamos a pasar con cuidado Bien Esta que es el de la tercera cámara Pues sí, desactivamos Por lo menos por si tenemos que venir por aquí Por lo menos que no dé la No dé por el saco luego Pero no sé si tendré que volver por aquí Para algo Por si acaso Vale Es esta Es esta Es No Es la de abajo, hombre Le di rápido y volvió arriba Vale, vale Venga, va Como decía aquel Vísteme despacio Que tengo prisa No sabéis ese Ese dicho Aquí en Asturias se dice mucho Vísteme despacio Que tengo prisa Bien Ese es Samuel ¿El qué? ¿Drástico como qué? Hola Vale Bien No me dices que vas a hacer Vale, perfecto Vale Aquí no podemos entrar Porque como según ha dicho el bueno de Samuel Solo se pueden acercar Los Sintéticos Vale Pues No sé a qué se refiere con algo Drástico Miedito me da Pero bueno Confío en Samuel Es la verdad De momento De momento ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace? Ni idea Que de momento demostró Que vamos Que es un compañero En el que se puede Que se puede confiar en él ¿Sabéis? Restablece la corriente Vale Voy a utilizar la cámara Es la única opción He tenido que desviar la corriente De la zona Para intentarlo Esos son los Son esa especie de Esa especie de De aparatos que cortan energía Recordáis que lo usamos varias veces A lo largo de todo el juego Esos Que tienen esa especie de De Esas tres partes hacia arriba Esas piezas Los utilizamos Los utilizamos la primera vez Para intentar Atrapar al alien Y luego para cortar Energía en puertas O sea que Al parecer Va a tener que desviar la energía Como un reformateo Dijo Vale Ahí está Un punto de guardado Genial 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 Vale Espera What the fuck Bien Vamos a Vamos a guardar Algo drástico No sé que se refiere No sé que se refiere Samuels con algo drástico Pero miedito me da Vale Samuels Es demasiado peligroso Si Extremadamente peligroso Deseame suerte Samuels No Que Que coño va a hacer Tío Atención Iniciando colección A Apolo Apolo La contaminación Ha desaparecido La criatura Ya no está a bordo La estación Está a salvo Mira Solicito el cese De todas las operaciones De contención De riesgos Alerta Conexión No autorizada No lo deja Tío Ripley Apolo No me acepta Puede que tengamos problemas No lo acepta Claro Apolo Intenta impedir Que me conecte No Amanda Tienes que desconectar Los sistemas Manualmente Vale 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 Detén la fuga Este Vale Primero este ¿No? El rojo El rojo Primero ¿No? Vale Bien Vale Azul 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 Lo tengo Lo tengo Vale Vamos Vamos Dime algo Me está poniendo Las cosas Difíciles Dime ¿Cuál es el siguiente Samwells? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Joder Fuego Se han encendido Se han encendido las luces De emergencia No distingo los colores De los cables Vas a tener que guiarme Hasta ellos El siguiente Está conectado A un enchupe Había una camilla Vuelta del revés Al lado Había una ¿Qué? Había una Esta Este 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 Vale 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 Es este Bien Este Vale Joder Que tensión Tío Hostia Y ahora ¿Cuál era? Tío Hostia No me acuerdo Tío ¿Cuál era? Tío Hostia Ahora no lo recuerdo Tío A ver Uff Estos dos No eran Tío Noran No lo recuerdo Tío No lo recuerdo No lo recuerdo Tío No es este Eso es ira al puto límite El tránsito a Apolo está activado Una vez llegues al núcleo, hablará contigo ¿Lo has hecho por mí? Quería que Amanda Ripley encontrara respuestas Dios mío, qué tensión, tío Ricardo, si estás ahí, responde Uff, vale Recordaba que este era el rojo, no, que aquel era el azul Este era el azul Este era el de la camilla Y este era el del sintético muerto Pero no estaba, entre estos dos era, tío Era entre estos dos Y no lo recordaba, tío, no lo recordaba Y al final, uff, medio suerte, medio tal Y mira, tío, en el último segundo Bueno, una pena lo de Samuels Una pena lo de Samuels Aunque realmente, como bien decía Nunca ha estado vivo O sea que... Bueno, vale, perfecto Tenemos que dar la vuelta Tenemos que dar la vuelta Tenemos que dar la vuelta Vale, tenemos que coger el tránsito privado Hasta el centro de Apolo Dios mío, qué tensión Destrozado, destrozado, destrozado Completamente destrozado, tío Vale Esta parte... Esta parte... Esta parte a donde nos lleva Esta parte es donde venimos, vale Bien De aquí... Aquí hay un punto de guardado Sí Vamos a guardar ahora mismo Después de pasar todos esos momentos de tensión Madre, tío Casi me quedo pajarito, macho Sí Vale, tenemos que desandarlo andado ¿Verdad? Sí Vale, vamos a dar la vuelta Y vamos a ir por aquí Por aquí Vale, parece que está la cosa tranquila Volvemos de nuevo a los laboratorios ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué coño es? En serio, tío Algo de cuadra Venga conmigo, por favor ¿Te valió eso? Pues eso No te acerques a mí Vale No te acerques en absoluto a mí Ni tú, ni ninguno de tus amigos O sea que dejadme en paz Que no está el horno a pabullos ¿Vale? Bien Venga, fuera, 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 fuera Vale, tranquilo Perfecto Vamos a guardar de nuevo ¡Oh! Mira cómo está Cómo está el panel de emergencia De sangre Bueno, sangre De fluidos De sintético, tío Qué guarrada Ese color blanquecino Da muchísimo asco Muchísimo, muchísimo Cuando A se vuelve loco Y le golpean En la cabeza Empieza a echar Líquido blanco Lechoso por toda la habitación En Allen Súper desagradable, tío Vale, allí Lo veo Ahí es la entrada Sin prisa Venga, adentro Otra vez el café frío Sí, otra vez el café frío Se está convirtiendo Una costumbre Mala Pero una costumbre Bien, recursos Piezas Estoy al máximo de todo Mira, puedo hacer una mina Voy a hacerla Y así por lo menos Gasto algún recurso ¿Vale? Emisor de sonido Bengala Porra Bomba Molotov Vamos a coger esto Compuesto Componente adhesivo No puedo cogerlo, obviamente Y piezas O sea que por aquí no es No Coge el tránsito privado Si aquí hay 250 pisos, tío ¿Cuál es? Es este Vale, tengo que Este es administración Conductos Administración De section syntactics No es aquí No es en esta planta, tío No es en esta planta Vamos a coger Y poner Otra pila Otra cosilla Lo siento mucho Esta parte puede que está abierta ahora Como suena, tío, ¿no? Como suena, tío, ¿no? Aquí no hay nada No es en esta planta Es... Tránsito privado a Polo Te han sido preparados al centro a Polo Es administración Vale, tengo que ir por el... Final, vale Tengo que ir por aquí, por el final Vale Vale, girar y cambiamos de pasillo, exacto Eso es Venga, un sensor Vamos, 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 vamos Rick, acabo de encontrar algo La cinta de una entrevista Tienes que oírla Ponla, Ricardo Eres Marlow, ¿no? Sí Soy Taylor Jefa de sector de Weyland-Yutani Taylor Ah, la caballería pesada, ¿eh? No una niña con problemas de abandono No metas a Ripley en esto Solo quiere pasar página Yo velo por los intereses de Weyland-Yutani Y yo quiero salir de esta celda Quizá podríamos llegar a un acuerdo Quizás Voy a grabar esto ¿Entendido? Ya veo, la luz roja está encendida Quiero datos La ubicación del planeta y de donde encontrasteis la nave Todo lo que tenga sobre el origen de ese organismo Puedo decírtelo Y la forma de salir de esta estación Solo tienes que dejarme salir Creo que podremos llegar a entendernos ¿Qué coño pasa? Taylor, Taylor, sácame de esta celda, vamos, sácame Fue cuando entraron los sintéticos a SAC Sí Podemos usar esto ahora Activa el vehículo, sí Genial Uf, buenísimo, tío Podemos utilizarlo, vale, bien, 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 bien Genial, genial Bien Vale Y A la administración Al tránsito privado Perfecto Vamos a ver a Apolo Samuel nos dio carta blanca para poder hablar con él O sea que Digamos Que cada vez estamos más cerca de salir de aquí Tránsito privado a Apolo Disponible Ahí van Vale, vale, vamos Vamos a ver a Apolo, eh Nos vamos a ver a Apolo Genial Genial, 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 genial ¿Qué demonios hace este subnormal aquí, tío? Venga Que cojones What the fuck Hostia, eso tío No, eh No, 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 no Uf Vale, vale, vale Agüita con el tema Joder Vale, es Bien No tenemos nada interesante por aquí realmente Es ese de ahí Respeten a los demás pasajeros No arrojen desperdicios ¿Este dónde va? ¿Este dónde va? Dios, como molesta esa maldita alarma, tío Tránsito privado a Apolo Tránsito privado a Apolo Ahora esto va al tránsito privado a Apolo No, tío Orientación androide Lo que no sé es a dónde van Supongo que será este, que fue el único que podemos llamar Venga Vamos Vamos Ahí viene, ahí viene Perfecto Este va a Apolo Vamos Tránsito con destino al servidor central de Apolo Y la torre de medicina y ciencia de Sebastopol Genial, genial Logro desbloqueado Una solución sintética Bueno Dejamos atrás Zona sintética Completamente sintética Enemigos 100% sintéticos Da mucha guerra Cuando te vienen de uno en uno todavía Y aún así son guerreros Pero cuando te vienen de dos en dos O incluso más Hay que tener cuidado con ellos ya Porque te pueden complicar bastante las cosas Bueno Por lo menos Samuel entregó su vida Entre comillas Por lo menos Para dejarnos un poco ahí La esperanza La puerta abierta Para hablar con Apolo Y que Ponga las cosas de nuevo en su sitio Veamos si entra razón Y A ver si por fin podemos poner Punto y final Ya está locura Aquí en Sebastopol Si os digo la verdad No sé exactamente No podría decir cuánto llevo jugando No tengo ni idea Se me fue completamente la noción del tiempo Jugando este juego Pero de verdad No sé si llevo 8 horas 10 horas 12 horas No tengo ni idea Estás en el piso que hay encima del centro Apolo Esta área contiene los sistemas de apoyo De la inteligencia artificial de Apolo El núcleo en sí está en el centro Apolo evitó que Samuel se anulara el bloqueo a distancia Pero se aseguró de que al menos puedas conectarte Cuando entres Su seguridad es lo más importante Y empezamos ya con las alarmas Empezamos a tope ya con las alarmas ¿En serio? Vale Venga Vamos a coger cosillas Cangala No Cartuchos de escopeta Sí Vale Porra eléctrica Nada Vamos a llevar la escopeta Vale Placa Placa Piezas Perfecto Vamos a ver Que nos dice aquí Sebastolink Personal Nada Juntos por el mañana Juntos por el mañana El viaje de Sixxon al espacio colonial La historia oficial Por Sebastian Sieg Publicado por primera vez en Edge of Sixxon Nuestro ascenso a Sebastopol Mientras Sixxon se preparaba para conquistar el espacio colonial Su gran bastión estaba siendo construido Sebastopol Una estación con un potencial incomparable Y una perfecta ubicación en el espacio profundo Más lejano Sebastopol Construido por Lorenz Istek Development Y fundada por nuestros amigos De Geofone Investor Inició su onda dura como un puerto franco Sin embargo La abertura de la estación Coincidió con el tumulto de la carrera espacial Los años de mala gestión Y la desviación de la ruta antiespacial Tierra-Tedus Casi llevaron a Sebastopol Al cierre Por suerte Sixxon estaba esperando su turno Para dar una nueva vida a la estación A esta y a muchas otras En el 2124 Llegamos a Sebastopol Para hacer posible este espacio Tan vivo y cosmopolita Que tenéis ante vuestros ojos Cosa del pasado por cierto He venido hasta Apolo Para averiguar Que ha hecho que los sintéticos Se vuelvan locos Este sitio está hecho una mierda Apolo ha rededicido Las funciones primarias De los androides Y se han ido sin terminar Las funciones de mantenimiento Que solicitamos Cuando nos enteramos De las noticias Hay refrigerante Por todos lados Se está escapando el gas Y el ascensor de acceso principal No funciona He realizado una petición de ayuda Pero estoy el 45 en la cola Los sistemas están concentrados En contención de riesgos Voy a ver si encuentro Una forma de bajar Corto La verdad es que Vamos Sebastopol La estación está hecha Vamos Una puta mierda Hablando mal y pronto Lo siento Pero es que eso sí Los mariscales Guapa Te digo yo Que ahora Los mariscales Poco van a hacer Vale Pack de recarga Genial Vale Ahí no hay corriente Ahí tampoco Esto parece No armas A partir de este punto Joder Dios mío Tío Ah Sin armas Guay Puta madre O sea O sea que se quedan Ahí las armas Mis armas Ascensor de acceso Al centro Apolo Desconectado Sistemas primarios De Apolo No accesibles Ricardo Código requerido Compruebo Compruebo los esquemas de la visita de ventas de Apolo Compruebo los esquemas de la visita de Apolo Compruebo los esquemas de la visita de Apolo Ah, ahí hay un punto de guardado tío Vale A ver Hay un conducto energético que conecta con el centro Apolo Podría usarlo ¿Crees que cabrás? Corto la electricidad Respiro unas cuantas veces Me meto Fácil No te quedes atascada Que luego a ver quién te saca Qué campeona, eh Vale 49-30 Muy grande Muy grande Tendré que desactivarlo primero Venga, graba Vamos Bien Vale Veamos Samuel ha conseguido que puedas consultar directamente con Apolo Desactiva el conducto Que al parecer está al final de este pasillo Realmente parece que Es por aquí Sí, es aquí Justamente aquí Me acaba de marcar algo aquí ¿Qué coño? ¿Qué coño me está marcando? Ah Vale ¿Es un sintético o un tío? No tengo ni idea Vamos a ver esta grabación Soy el jefe Algo no va bien con vuestros sintéticos Los que me llevé para desmantelar la zona residencial inferior Se pararon de repente Empezaron a decir no sé qué Sobre una orden de contención de riesgos Intentaron entrar en la cabina de control Y luego se largaron sin más Ya sé que siempre me quejo del mal rollo que me dan esos cabrones Pero no me digáis ¿A ti quién no? ¿Y a quién no? Vale Perfecto Un interruptor Un interruptor para pasar por la zona Componente adhesivo Perfecto Vale, vale Si es en la otra parte del pasillo Bien Pues venga Vamos hasta allí En esta parte por lo menos parece que no tenemos que preocuparnos mucho de enemigos Lo que hace que la verdad Nah Nah Está mucho más divertido cuando hay lío Eso siempre, siempre, siempre Vale Esta es una sala Aquí no parece que haya nada interesante ¿Fuera? Vale Tengo que ir allí Voy a volver a guardar Cada vez que pase por aquí delante voy a guardar Vamos O está la cosa como para andar pintando al tonto ¿Viste? Sí, claro Bien Uff Esto pinta... Jodo Tengo que meterme ahí, tío ¿En serio? Bien Aquí parece que tenemos Vale Tenemos un paquete de recarga Que nos viene de lujo A ver que dice Está terminado acceso A ver si conseguimos Desentrañar un poco más la historia De Sebastopol Personal Informe de ventas de Apolo Folleto informativo Apolo ¿Por qué el sistema Apolo para tu estación Oso vital en el espacio profundo? Autoregulación y mantenimiento de androides Seguridad mediante eliminación de autodeterminación androide Comunicación instantánea Sin interferencias Transferencias y preveloz de datos A toda estación fiable Eficiente Autosensible Un verdadero producto Sixxon Archivo dañado No hay nada más Poquita info, ¿eh? La verdad es que muy poquita Bien Luces fuera Linterna fuera Bien Vale Es una sala prácticamente idéntica a la otra O sea que Tenemos que apagarla E ir corriendo a la sala A ver Vamos a ver que Vale Es esta 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 Y esta Atención Mejor que corras Si los sistemas de Apolo se sobrecalientan Se reiniciarán Vamos Venga, vamos Arriba 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 Vamos 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 Bien Vale Bien 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 Ahora simplemente pasar por esa turbina A ver si que voy yo aquí Buena suerte Claro que si, hombre Arriba Te estás adentrando mucho en Apolo Tu señal de radio queda a veces más débil Voy a acabar perdiéndote Tranquilo, Ricardo Cruza los dedos a ver si hay suerte, ¿vale? Ahí abajo te encontrarás con muchos amigos Podría ser peligroso Uf Samuel se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí Tengo que intentarlo Pues sí Y lo era Es verdad Punto de guardado muy cerca Abajo Estamos muy cerca de Apolo Muy cerca Muy cerca Perfecto Accede a Apolo Y eso ya será En el próximo capítulo De Alien Isolation Un capítulo en el que ha pasado de todo Principalmente siempre centrado en Apolo Ya sabéis Ese Ese Ordenador O Ordenador con conciencia O Superordenador Como queráis llamar Que controla realmente Toda la estación Seis Bastopol Como vimos Samuel se sacrificó Para que pudiéramos entrar A intentar parar Esta locura que ocurre aquí en la estación Sebastopol Como ya digo Muy interesante Yo creo que estamos ya Bastante cerquita De este Alien Isolation Cierto es que Desde hace dos o tres capítulos Que el Alien Pues obviamente Fue expulsado De la estación Pues el juego Ha cambiado un poquillo Y ya se ha convertido En un juego un poquillo Más al uso Cierto es que Pierde un poquillo La gracia realmente En cuanto falta La La imagen O el icono Del Alien Pero bueno Es un juego realmente divertido Y tiene momentos Realmente impagables Y por supuesto Son mucho más divertidos Y mucho más impagables En vuestra compañía O sea que sin más Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Like y favorito Si os gustó Dislike si no os gustó Dejar en cometeros Lo que queráis Y nos vemos En próximos capítulos Aquí en Alien Isolation Saludos para todos Paz Cuidaos Saludos para todos